Bueno, pues tengo que quitar los auriculares porque la primera toma ha sido fallida. Estamos aquí con todo el sol que pega, con la pedazo de cámara que hay en mi móvil. Y bueno, llevo un día estupendo, no me puedo quejar la verdad. Vivo como una especie de albergue, como el Interjoven. Y como el Interjuven. Y bueno, pues estoy aquí de putísima madre que vengo de parranda, de fiestas. No sé si te he dicho parranda. Y me voy a entrar ya en las profundidades del Rincón de Mordos. ¿Por qué? Porque he triunfado con éxito. Espero que os guste este... Es una especie de vlog que he hecho. A chuparla. ¡Venga! ¡Adiós! Espero que os guste el vídeo. A chuparla.